Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué días inmensos estamos viviendo. Me toca a mí especialmente por todo lo que está atravesando Nati y todo lo que estamos haciendo por Nati Petrocino en estas horas. Así que les voy a pedir que por favor sigamos sosteniendo esta... sosteniendo esta... esta paz, este amor. Que es lo que nos pide la obra de Nati en estas horas. Mientras, bueno, el gobierno de Formosa va a tener que ir tomando cartas en el asunto. Y nosotros seguiremos enviando alimento a los wichis. Ya se está preparando un camión. Hoy me contaba el hijo de Nati que está yendo... que está recibiendo muchísimas, muchísimas alimentos. Todo lo que necesita este tiempo para el impenetrable. Así que así seguimos todos desde nuestro amor sosteniendo en amor a Nati que está fuerte y que está ahí como ella dice, ¿no? En ella obra el amor de Dios, el amor de lo grande. Así que bueno, gracias a todos los que nos han escrito. Hay tantos mensajes tan impresionantes que nos llenan de tanto. Sí, Rosana se hizo más visible todo. Ana decía, ¿no? Vamos a empezar a ver todo lo que hay que ver. Así que bienvenido a este tiempo, a ver lo que hay que ver. También fue para mí muy interesante vivir toda esta fuerza en estos días sin perder el centro en neutralidad y dejando que el amor llegue y rompa lo que tenga que romper, ¿no? Así es. Bueno, vamos a llamarla a Ana que está ya conectada. Así es. Bienvenidos a todos. Hola. Hola, Ana. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya ven, todos, le decía a Ana recién que hace un rato que está acá y lo digo y me emociona esta gran, la frecuencia, la energía, ¿no? La fuerza de la gran madre. Sí, que lo describiste recién muy bien. Desde ese amor neutral va a romper todo lo que tenga que romper. Y creo que es así. Es para todo lo que está ocurriendo y que va a ocurrir y cada vez más intenso y cada vez más al desnudo y cada vez más... Sí, como es, se necesita para que todo eso que se vea que puede parecer grotesco o horrorizar o ser injusto, nada, todo, ¿no? La contrafuerza es este amor sólido, este amor fuerte que en realidad no hay mucho que hacer más que ser ese amor fuerte y es ese, de ahí sale esa fuerza, ese poder que es lo que genera la ruptura. Entonces, yo hace mucho tiempo dije que íbamos a ser nosotros los que íbamos a generar ese derrumbe de estructuras y no por nuestro propio proceso y que íbamos a tener que estar preparados para poder darnos cuenta que éramos nosotros mismos los que estábamos generando todo ese caos y toda esa caída de velos y de estructuras que va a generar mucho caos, que va a generar mucho extremo también, todavía más, porque ya lo están sintiendo esas estructuras enquistadas, están sintiendo la presión de toda esta ola que se viene, ya saben que se, ya están escuchando el tic tac, ya saben que se van. Y entonces van a, como ellos no son otra cosa que lo que son, van a, como, van a sacar todo su veneno, van a hacer toda la rigidez, porque es ese balance que estamos aprendiendo a integrar. Entonces, no, acá no hay buenos y malos. Acá hay simplemente una integración de luz y sombra, de, es muy yin-yang, pero todo ese desbalance, toda esa expresión de distorsión se va a expresar en su mayor nivel para que luego pueda venir a ser integrado y ahí sí ocurra la transformación colectiva. Y estamos yendo a ese punto de eclosión, de explosión, que probablemente lleve tiempo, yo creo que en diciembre vamos a tener algún par de explosiones que van a ser lo suficiente como para sacudir, pero después vamos a tener, yo veo dos o tres sacudones así como fuertes a nivel colectivo, no estoy hablando local de un país así, bien, cimbronazos, sacudones, explosiones que, pum, nos sacudan a todos. Y luego van a haber como réplicas, ¿no? Esas réplicas permanentes y van a haber explosiones menores. Y probablemente esto lleve un tiempo, yo veo que este periodo hasta el 2023 va a ser como quizá el más caótico, el más fuerte, el más, en donde vamos a tener que realmente ser esa expresión de, va a ser tan contundente en que ya no va a alcanzar decir que uno es amor, uno tiene que ser, esto toma cuerpo, ¿no? Uno, por eso te decía que no es mucho lo que uno ya tiene que hacer, porque vas a ser. Entonces ese ser va a ser suficiente para que se manifieste todo lo demás, porque viene a través de una, es una emanación de la fuerza, viene a través de esa emanación de esencia que se expresa a través de ese cuerpo, de esa persona. Entonces a lo mejor lo único que hiciste fue postear algo, a lo mejor lo único que hiciste fue mandar un mail, a lo mejor lo único que hiciste fue sonreírle a alguien, a lo mejor lo único que hiciste fue, no sé, algo puntual, como relativamente liviano, y después como sale y ocurren cosas y se mueven cosas, pero ¿por qué? Porque desde ese origen hubo esa fuerza de ese amor neutral, llamémoslo así, de ese amor neutral, que con la suficiente fuerza, que obviamente va más allá ya de la persona, la persona simplemente es el envase, el canal, el portador, que hace que ese mail en realidad salga como un torpedo y llegue a quien tenga que llegar, más allá de que uno no sepa, uno está ahí y hace lo que tiene que hacer, uno empieza a ser ese cuerpo divino, ¿no? Empezamos a ser porque literalmente esa conciencia divina nos toma y nos hace mover suavemente, pero firmemente, y luego realmente es como, yo le digo como la madre oscura, es la que juega, esta inteligencia divina está jugando sola y nos pone, somos como el juego, no sale ahora, pero como si fuésemos un juego de ajedrez, y ella misma nos ubica y nos pone, pero es su propio juego. Entonces, lo único que tenemos que hacer es estar ahí y si nos mueven para la izquierda, nos movemos para la izquierda y no generamos, no nos generamos trabas ni conflictos ni cuestionamos nada. Entonces, es como muy, para nosotros va a ser muy liviano. Y después, todo lo que salga a través de eso, va a ser como el coletazo y lo que ocurra de forma divina, pero no, ya no hay que poner el cuerpo, ¿no? Ya no hay que soportar, ya no hay que sufrir, ya no hay que sacrificarse, ya acá no es una guerra de cuerpo a cuerpo, es, hay algo mucho más fuerte que está atravesándonos, pero que para que eso ocurra, necesita de estos cuerpos fuertes y estos cuerpos livianos y llenos de amor, que ese es realmente nuestro único trabajo, amarnos. Y nada más, por eso siento que va a ser como muy, muy fuerte esa liberación o esa removida de cosas estancadas o estructuras estancadas o personas estancadas y, bueno, va a venir como fuerte. Ya está ocurriendo a nivel de individuos y eso obviamente va a empezar a tomar como mayor dimensión y va a ir tomando como estructuras cada vez más grandes hasta que empiece a ser lo suficientemente fuerte para que los andamiajes más, más grandes caigan. Y ahí... Lo de Nati y Ana en Formosa ha generado un caos. Es que es así y es maravilloso que lo que es, es literal, es esto, porque ella, una persona llena de amor, o sea, actuando de esa forma pura, fue a uno de los centros más enquistados de la Argentina y realmente es muy representativo porque nos está mostrando que lo único que saca a estas cosas duras es el amor. Acá no hay ningún tipo de... Acá creo que todo lo que se ha estado haciendo, que yo miro muy de lejos porque no es donde yo tengo que estar, pero lo observo y observo ese poder de amor tan suave, pero tan fuerte. Realmente ella es la expresión, esto que está pasando para Argentina, yo creo que va a ser bisagra. Y me parece fantástico que haya ocurrido en uno de los centros realmente más duros, estancados, inamovibles, que no... Pero además porque... No tengo ni idea... Que ella está custodiada por los huichis porque tiene una orden de captura, o sea, si Nati sale del perímetro dentro de Divisadero, la agarran y no sabe qué hacer. Entonces es impresionante lo que está pasando, es impresionante, impresionante. Sí, esto va a mudar... Esto empieza ya a mudar a Argentina, o sea, de acá en más. Prepárense para... A prepararnos porque... El resultado está dado, más allá de que no se sepan cómo van a ser las partidas y las jugadas, va a ser un partido largo, no, no es tan largo, pero yo creo 2021, 22, 23, van a ser los años de más cambios. O sea, este año no fue nada. Este año fue simplemente la notificación de, señores, entramos a la dimensión desconocida, prepárense, abroches en los cinturones. O sea, la turbulencia no empezó. La turbulencia va a empezar ahora. Bueno, en diciembre, ya empezó en realidad, en diciembre y acá en más. Pero bueno, a esto vinimos, ya no más. Se caen todos los relatos, ¿eh? Pero se cae el relato del dictador, el relato del presidente, se cae el relato de la persona espiritual que dice, soy puro amor. No, porque si no lo sos, si no estás en la materia, en el cuerpo, si realmente en tu expresión no está esa coherencia, esa impecabilidad, te caes. Te caes, ¿pero por qué? Porque no vas a poder sostener las movidas y los movimientos que van a ocurrir. Entonces, por eso ya hay un punto en donde ya uno no tiene que estar mostrándose ni expresando quién es o qué hace, porque ya es la emanación de uno el que va a transmitir. Se va a transmitir tanto, esto mucho de la activación de la telepatía, ¿eh? En donde ya no somos solo nosotros, es nuestra alma también. Entonces, vos posteás algo y ya tu alma hace lo demás. Entonces, por eso hay mucha telepatía que hace que se concentren, congreguen. Nos estamos llamando a nivel álmico. Entonces, no va a haber esfuerzo humano que pueda con los logros a nivel divino. Por eso al humano en este momento, y que tiene que ver con esta energía de celebración, al humano se le está pidiendo, no lo mínimo, pero lo que te hace feliz, lo que sentís que es lo que tenés que hacer, lo justo y necesario, desde un lugar realmente de neutralidad, de calma, de mucha fe. Porque el alma está, uno está lleno de esa energía divina, uno telepáticamente trabaja con las otras almas y se crea un juego a otro nivel. Ya es como, o sea, realmente estamos viendo un pedacito de todo lo que está ocurriendo. Ya no otras bambalinas de lo que ellos hacen, sino de lo que se está haciendo a nivel divino. Es como, es una maravilla cuando uno se pone desde ese lugar bien arriba a observar todo, ¿no? Obviamente, humanamente, somos los que elegimos pasar, y vamos a tener que pasar absolutamente todo el espectro de emociones, la vida y la muerte, o sea, vamos a tener que pasar, porque estamos acá transmutando justamente todas las desigualdades, todas las distorsiones del campo mental, del campo espiritual, del campo emocional, del campo físico. Entonces, nos convertimos en estos cuerpos transmutadores que, bueno, sí, vamos a estar como sintiendo y vivos y cambiando. Haciendo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo divino, el pasado, el presente, el pasado, el presente. Sí, por eso, la verdad que los que venimos haciendo tanto trabajo hace tantas décadas, podemos, no es que no sentimos nada, pero lo podemos como integrar más fácil y no nos desconecta de la realidad que estamos viviendo. Podemos quizá descansar media hora, pero antes era, quedabas desconectado o quedabas enfermo con malestares, entonces ahora tenemos otro ratio energético, estamos vibrando a otra frecuencia, entonces podemos integrar mayor cantidad de luz fotónica. Lo pasé con Aloha. Aloha, tuvimos el 30 al eclipse y después vino una mega emisión solar y Aloha siempre las recibe y tiene esos síntomas en donde parece que se va, es como tremendo. Pero esta vez, si bien tuvo los mismos síntomas, ella estaba como mucho con mejor cuerpo, estaba como más armada, ¿no? Ella la vi como mucho más armada, duró menos, ahora se está recuperando, pero lo que me mostraba es que tenemos mejores condiciones de poder lidiar con toda esta intensidad que no va a parar, que es permanente y que sí, porque ya nos fuimos abriendo esos espacios, ¿no? Todo el trabajo, ahí se le siente a alguno la garganta, todo el trabajo, todo el trabajo de integrar la sombra y todo eso va generando, aunque no lo veamos, espacios adentro de uno y que te van como haciendo más fuerte, te van generando todo un cambio de forma interna. Está más fuerte, claro. Sí, sí, y bueno, y eso es lo que se está sintiendo. Entonces, no es como, no es igual a, no, no siento nada y mi vida sigue, mi rutina y no la interrumpo. No, sí, sí siento, pero ya no me traba. Sí siento, pero ya no me tira abajo. Y entonces uno puede, puede hacer, ¿y qué vas a hacer? Vas a hacer lo que efectivamente tenés que hacer. Entonces, esto es lo que muchas están sintiendo, esa energía de celebración que es, que viene con mucha liviandad y tranquilidad de decir, bueno, hoy yo quería hacer 10 cosas o 5 cosas, voy a hacer una y la voy a hacer porque realmente, y con esta, ¿eh? Con esta, ya lo tengo transmitiendo hace rato, es esta tranquilidad del relajo, realmente el relajo, porque un cuerpo estresado no puede hacer esto. Y el estrés es clave en todo este proceso de manifestar lo nuevo. Ese relajo de vivir el día ya sin presiones, sin obligaciones, sin cabeza que te esté dirigiendo, hay una armonía entre ambos, en donde todo lo que no es importante o alineado a lo que genuinamente celebre el gozo a vos como persona y a tu alma, se deja, se va, y es como que, nada. Entonces, hay como, hay una reconfiguración en nosotros, porque antes éramos el ser humano mental, el que hacía, decía, pensaba, organizaba, se esforzaba, se controlaba, trataba, se presionaba. Y ahora es, no solamente tu mente con tu corazón alineado, sino sos vos en tu conciencia humana con tu aspecto divino. Entonces, es toda una, como una doble configuración de unión, y eso hace que la vida, no solamente te la tomes distinto, la crees, la recreás desde otro lugar, ves todo desde otro lugar, y el cuerpo entonces responde. Entonces, cuando vienen estas emisiones solares o lo que sea, uno tiene como más herba, uno tiene como más espacio para poder, como, tiene que ver con la respiración, tiene que ver con, es un enorme proceso de parte del que estamos, realmente, y estamos ahí, estamos como habilitando esos espacios para que en estos momentos de contracción intensa, bueno, lo que vaya a ser parido, y que va a ser mucho, parto múltiple es esto. Vaya saliendo como paso a paso, entonces. Obviamente no todos lo van a vivir así, ¿no? Es un parto, es realmente un proceso de parto. Hay que tener paciencia, ¿no? Todo lo que necesita un parto. Sí, el masculino, aquellos que están todavía muy identificados con el masculino, sí, deben estar, pero... Pero esa paciencia, sí, totalmente impacientes, pero lo que se está sanando mucho es esa ruptura del masculino que no confía, porque hay también un tema de entrega y de confianza en lo divino. Porque cuando vos genuinamente estás unido a lo divino, no es que no sentís y no te das cuenta que pasa el tiempo y que vos estás como esperando, pero no estás parada, trabando, esperando, estás moviéndote y la gran diferencia entre tener fe y realmente estar en unión divina a no estar en unión divina porque todavía tenés una parte de tu mente que te maneja o de esa conciencia humana que te hace actuar con esos viejos hábitos. Todo lo que ocurra a cada instante lo tomás, lo vivís y vos mismo te vas generando como mini procesos de parto y de recreación. Y entonces, si bien, lo voy a poner un ejemplo que probablemente para las mujeres, o sea, también para los hombres, pero sé que hay muchas mujeres que han elegido un camino espiritual y que hace muchos años, décadas, quizás están solos, están solas y ya están cuestionando de si realmente hay alguien ahí para ellos. ¿Y por qué se tarda tanto si hace 5 años que estoy sola? ¿O hace 8 años que estoy sola? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde está este divino masculino que no aparece? ¿Qué es eso? Y tiene que ver con esa unión, con lo divino, y de aprender a tomar lo que se te presenta, vivirlo, recrearte, porque primero lo divino siempre va a alinearte al amor y cada instante te ayuda a repensarte, reverte, darte cuenta quizá de aspectos que a lo mejor no estaban tan alineados o de pequeñas pérdidas de energía o rasgos que tenías que, o verdades que tenías que seguir viendo. Y eso no quiere decir que tengas que estar solo, pero se te van a ir presentando distintas personas que te van a ir ayudando a que puedas estar realmente listo. Y no es una cuestión de saber o de quedar, por eso digo lo del quedarse quieto. El masculino tiende a quedarse quieto y espera a que te toquen el timbre. Lo divino es una recreación permanente, porque literalmente uno empieza a recrearse literalmente como el universo es, como una galaxia es, que es creación permanente, no hay nada estático. Lo estático es una percepción, siempre hay movimiento. Entonces esa paciencia, ser paciente, no es igual a que no pase nada, o a tener que quedarte ahí sentadito esperando que pasen los minutos. No. La paciencia que se nos pide es una paciencia literalmente de una madre en pujo, una madre en trabajo de parto, una madre que está quizá empezando a dilatar y que ya quiere terminar con esto. Bueno, ya no, te faltan dos horas o te falta una hora. No se sabe, además tampoco se sabe cuánto tiempo. Lo único que uno puede hacer es reconocer el estado de punto cero y el estado presente en el que estás, decís, tenés cinco de dilatación. No vas a parir así. Entonces en esa mayor aceptación y llenarse de lo que es, que es lo único que es, que son tus cinco centímetros de dilatación. Y saber qué falta. Pero podés quedarte en lo que falta y angustiarte y forzarte o decir, bueno, me habito en este estado en el que estoy hoy. Y ahí es donde te llenas. Y ahí es donde te olvidás de ser paciente, aunque estés esperando, pero también estás viviendo y estás actuando y están pasándote cosas. Y entonces cuando uno se llena de lo que ocurre en ese momento, realmente uno puede, nunca siente la falta, nunca siente la tardidad, nunca siente lo que falta. Y tiene que ver con el foco. Y entonces entrenás también a tu masculino a estar lleno, a sentirse lleno, a sentirse pleno, a sentirse útil también, ¿no? Como validado. Porque es un trabajo permanente. Esto de que no hay falta, ¿no? Sí. Porque creo que la parte de la desesperación de la paciencia tiene que ver con tener el foco en lo que falta. Exacto. Y cuando lo que falta no sabés cuánto es, solo sabés que falta, te vuelves loco. O sea, realmente empezás a angustiarte ahí, y ahí te agarran quizá los momentos de explosión, pero de la propia, que en realidad son miedos, ¿no? Salen porque eso te pone en, ¿qué te muestra? Te muestra que quizá todavía te falta ese amor propio, o te falta esa confianza personal, o te falta esa fe en que si tu deseo es ser feliz con alguien, esa persona va a aparecer. La humildad quizá te falta también la humildad y la vulnerabilidad de reconocer que, o de no poder ver qué es lo que estás atrayendo. Entonces, es como, uno está siempre en ese proceso de exploración y de verse, y realmente las realidades cambian cuando uno cambia el foco, cuando aprendes, tiene que ver con la gratitud, tiene que ver con aprender del valor y del sentirse lleno y del apreciar eso, y eso va reconfigurando tu mirada y eso cambia todo. Es como, y entonces uno puede empezar a alinearse mejor de forma mucho más natural con los procesos, uno empieza a alinearse mejor con el cuerpo, uno empieza a alinearse mejor con su intuición, uno empieza a alinearse mejor con lo que es, te empezás a poder ver, a ponerte también la empatía, me pongo del lugar del otro y veo como el otro está viendo y comprendo como el otro está viendo y no me peleo porque el otro ve de una forma. Me pongo de su lugar y miramos los dos y así me doy cuenta de lo que me está diciendo, de lo que me está queriendo mostrar. Entonces es como, estamos ahí, estamos en, cada uno creo que está en un proceso de reenfoque, la vista tiene mucho que ver en estos momentos, de reenfoque, de parto, que bueno, el foco en el parto es fundamental para no perder energía, para que, incluso para, es una, es lo que dirige al cuerpo y es la información, el estímulo que el bebé recibe, entonces con el foco lo que vos estás creando se va a gestar, se va a crear mejor, porque la fuerza de tu pujo dirigido le da a tu creación, en este caso a tu bebé, como la contención, la dirección, la tranquilidad, hay mucha comunicación desde tu foco a lo que, al resultado de esa creación, ¿no? Cómo va a ser ese parto, entonces. Ana, este proceso de parto para cada uno es diferente. Sí, por supuesto, porque cada uno elige parirse como elige a cada instante. Porque, digamos, esto es, es tanta convulsión interna, ¿o no? Y te diría que, ¿te acordás cuando yo hablaba del gestador y del gestado? Bueno, es este estado, que yo en ese momento lo veía como muy embrionario, muy, hasta me resultaba, bueno, yo lo tengo que decir así, y ahora está como mucho más claro. Estamos siendo, porque estamos como en esos, en ese doble plano de, sí, somos los que nos estamos creando. Entonces, somos el creador y somos lo que se está creando. Entonces, hay como una revolución, incluso, incluso en quienes pueden ver el proceso con claridad, porque literalmente estamos creando la nueva tierra. O sea, nada va a aparecer mágicamente. Somos nosotros los que lo estamos haciendo. Entonces, somos, realmente somos la madre, somos la madre y el hijo, ¿no? Es como, al mismo tiempo, es como una doble conciencia y eso, por supuesto que rompe, hasta te diría que rompe la separación, bueno, esto es muy actual en las frecuencias que estoy trabajando de partenogénesis y de, pero rompe la separación de que la madre es separada del hijo, como si fuesen dos, y en realidad es uno. Y cuando, y esto es como la manifestación más suprema de, realmente, de la unión. Cuando no hay separación entre eso que estás creando y vos, cuando no hay separación entre esa estructura, por ejemplo, médica o esa estructura política o esa estructura educativa que estás creando y vos. Entonces, hay como una, va a haber una relación muy simbiótica en que si golpean esa estructura educativa, el golpe lo voy a sentir yo. Vamos a empezar a crear dentro de una misma matriz, dentro, con esta conciencia recuperada de la madre, que todo lo que es el patriarcado del sistema, realmente el nudo de toda esa conciencia era la ruptura con la madre, madre divina y la madre biológica y la figura de la madre. Entonces, al dejar afuera a la madre, se creó un universo como el que vivimos, con todo lo que vivimos, ¿no? Todo, desde el tener que envejecer, el sufrimiento, las injusticias, todo, todo lo que ya conocemos. Cuando incorporamos a la madre y la dejamos ser el pivote de la creación, automáticamente ese espacio de esa matriz, realmente lo siento, una matriz, con ese amor de madre no se pierde la conexión, es una conexión, es realmente la conexión que todas las madres tienen con sus hijos, independientemente de dónde estén viviendo, ¿no? Uno, una, hay como un cordón umbilical, una conexión de corazón que no sé, no sé, es un hilo invisible que uno sabe. La madre sabe. Entonces, cuando recuperamos. La madre sabe. Entonces, volver a tener ese hilo o esa conexión en uno y empezar a crear. Primero que estarte vos con esa conciencia, ¿no? Donde yo ya no me pierdo a mí misma, donde yo ya no me separo de mí, no hay una separación conmigo. Entonces, toda esa falta y ese vivir desde la falta ya no existe más. Entonces, primero eso. Yo tomo decisiones que me torturen. Claro, exactamente. Ya no me puedo engañar, ya no le estoy entregando el poder al otro, ya no me, no me, no me, ya no me van a poder engañar tampoco. O sea, es como el principio de vida y de, sí, de vida divina es como va a ser contundente. Ese es el proceso en el que creo que todos estamos, cada uno en cada, en un estado, en un estadio diferente, ¿no? Sí. Pero una vez que lo recuperas, una vez que tenés ese empoderamiento y te convertís en esa madre, tus creaciones van a estar siempre, lo que vos vas a crear va a ser tu imagen y vas a sentirlo. Entonces, por eso digo, si te, y creo que vamos a estar todos conectados desde eso, nos vamos a empezar a conectar. Por lo tanto, vamos a sentir esa, que ya ni siquiera es empatía. Esto es, el somos uno. Es, no, yo no puedo permitir que te peguen, porque te pegan, lo siento yo, porque somos uno. Es, es realmente un, un, una explosión de, esto es otro, otro circuito neuronal absoluto y completo. Estoy segura, no hice, no leí nada, pero estoy segura que la mujer, no estoy segura, no, es así, la mujer en el momento en el que queda embarazada, y seguro que si ese parto llega a término y se convierte en madre, la cabeza le cambia a esa mujer, el circuito neuronal de una mujer, de una mujer madre, es diferente de una mujer que quizá no fue madre, deben tener dos cerebros completamente diferentes, más allá de, del estrés que puede dar ser madre, ¿no? Y de todo lo que genera, pero digo a nivel biológico, a nivel biológico, a nivel de, de conexión, de enlace con otra vida. Entonces va a haber como una nueva red, una nueva matriz que nos va a unir, más allá de la telepatía, desde esta conciencia de, de vida y de unión, pero de una unión que, no de romántica, es una unión realmente de vida, de sostén de vida. Entonces, al restablecer este, esta raíz, nos cambia todo, automáticamente van a quedar en evidencia, qué estructuras han estado, han estado pariéndose mal, han estado distorsionadas, estructuras, personas, todo, va a ser como obvio, natural, y, luego va a venir una etapa dolorosa, cuando uno reconozca, porque creo que es parte de nuestro aprendizaje, para poder entonces aprender cómo crear, en unión, cómo no, para que no se vuelva a romper esa raíz, es sentir, el sentir, eso que, ese sentir, está muy ligado al retorno del masculino, de la sanación del masculino, de la sanación del masculino, ¿por qué? Porque, lo que una madre siente, por ese principio de poder dar vida, no lo puede sentir el masculino, y en particular, el hombre, aunque nuestro masculino también, en la cabeza también, porque el parto viene en la cabeza, entonces, hay un, un, por eso, de vuelta vamos a tener un, un, va a ver, yo sigo hablando de explosiones, una explosión mental, lo sé, de hecho sé, que tiene que ver con una explosión de luz en la cabeza, va a haber como un proceso muy fuerte, el masculino, que nos va a transformar, que nos va a, obviamente, generar, generar desamor, porque el amor es todo lo que hay, pero en los hombres, en los hombres que no han podido nunca experimentar lo que biológicamente genera un parto, porque ellos pueden conectarse a nivel de amor con sus hijos, y muchos tienen su femenino súper activado, y entonces se van a acercar mucho, pero a nivel de, fisiología, ellos no, como no tienen un útero, y no tienen esa, esa conexión neuronal, ahora van a poder experimentar lo que es, entonces le, va a ser como un cimbronazo muy fuerte darse cuenta de todo lo que se parió tan, con tanta violencia, con tanto desamor, entonces eso va a ser como muy fuerte, el impacto, el impacto va a ser como un poco fuerte, sí, el darse cuenta de desde qué lugar estábamos manifestándonos, tratándonos, o sea, el trato que uno se daba, desde ahí para afuera en todos los órdenes, ese es el, en eso estamos, ahí estamos, por eso, quienes están en esta energía de celebración, que es, y cuando hablo de celebración, no estoy hablando de, del, del estar en una fiesta permanente, no hablo, porque la celebración, hablo de esta celebración, con esta conciencia de unión, no, no la celebración del, del, de la borrachera, del descontrol, no, no hablo de esa, hablo de una celebración, con un masculino y un femenino, neutrales, anclados, de un divino, de una divinidad y de un humano en neutralidad, en donde lo que, la celebración como un espacio que habilita a un gozo, y que se siente de una forma muy suave también, muy, muy linda, por eso digo que no, no hay ningún descontrol, y hay como una calma profunda, es un estado de relajación, muy profundo, que se llega, y ahí uno se encuentra con, se vuelve a encontrar en algunos casos, hasta puede venir como una ola de energía sexual, que no tiene que ver con una, con el deseo de querer estar con alguien, sino el, el origen, el origen, o el sentido original de la energía sexual, que no era, no era para procreación, sino era para gestar mundos nuevos, entonces uno puede sentir esa energía, por eso quizás hayan sentido mucho fuego, chacra raíz y chacra sacro, en estos últimos tiempos estuvo como súper activo, el útero también como súper activo, porque estábamos literalmente gestando, entrando en estos espacios embrionarios, es el espacio en donde yo estoy, estoy y desde ahí empiezo, voy a empezar a trabajar de forma diferente, habilitando estas nuevas creaciones, entonces el espíritu de celebración es lo, es el, es como lo, lo que inicia ese proceso de crear todo esto nuevo, con esa energía pura, limpia, inmaculada, virginal, apasionada, en total conexión con lo divino, muy maternal, pero también muy salvaje, es como todo. Todo. Sí, a mí lo que me gusta es que cuando uno toma una decisión, ¿no?, frente a algo, y ahí se da cuenta que inmediatamente, inmediatamente, ¿no?, el respeto al sentir, tomé la decisión al respeto al sentir, y ahí está la celebración, ¿no? Sí. Y te importa algo que decís, estoy viva. Sí, totalmente, y te, pero es verdad, gracias por recordármelo, ese es uno de los, de los momentos en donde uno, porque ha sido un momento de tomar esas, en las últimas semanas, sobre todo en noviembre se dio, se dio mucho esto, de tomar ese tipo de decisiones, desde un lugar completamente diferente, de soberanía, pero, o sea, pero ni siquiera de, en donde tampoco tenías que hacer mucho esfuerzo, en donde, o sea, lo decidías, y, y había una contundencia de, sí, esto era lo que había que hacer, pero, de, de, de solidez, una solidez, era realmente, cuando uno, conecta con ese estado de, de soberanía, porque uno ha entrado en esos espacios, en donde se había ido hace mucho tiempo, y casi se había olvidado, entonces es un recupero, te recuperaste, de un lugar en el que ya nadie te puede sacar, esa es la máxima autoridad, volviste a ser, tu eje, tu centro, y te sentís un poco, más allá de, 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 de cualquier otro tipo. lo que yo siento, Ana, es que, bueno, digamos, subiste un escalón, o subiste un piso, y después viene algo más, y vuelve algo más, tenés que tomar una decisión, con otra cosa más, y pasa a otro piso. Sí, así es. Es así, es así, y cada vez nos vamos a ir, por eso decía que el 2021, se siente la energía de la inversión, de, de tomar estas decisiones, en donde es hora de tomar decisiones, importantes, porque estamos construyendo la nueva estructura, entonces, son decisiones, y, y creo que es, es necesario tomar decisiones, importantes, decisiones que, que no es todo, en este momento, que tiene que ver mucho con, con plantarse desde un lugar de, también pueden ser inversiones de, de dinero, decir, bueno, tengo que invertir en, en una, no sé, en hacer esto y esto, ¿por qué? Porque mi sueño de lograr esto, porque esto es lo que, es la inversión que nunca te viste, para lograr esos sueños que, quizás hace 20 años, 10 años, vení dándole vuelta, y algún día, algún día, algún día, bueno, o sea que algún día es ahora, entonces, estás dispuesta, es como la gran entrega, es la, el gran compromiso, es la gran apuesta, que haces por vos, y, y eso, claro que te mueve a otros niveles, y, y, y te va como elevando, pero, es uno, te va gestando, te va gestando, y te va llevando, son tus pujos, esas decisiones, si querés, o los pujos que vas haciendo, para, para encauzarte, a, a tu mayor felicidad, que, más allá de, cualquier acción colectiva, que puedas estar, es, lo que, íntimamente a vos, te hace, te hace feliz, en lo que vos querés para vos, sea, el sueño que sea, no importa, por eso, este año aprendimos también, a, a aceptar, que el único creador de tu vida, responsable por el creador de tu, de, por tu vida, sos vos, entonces, esas, quien esté hoy en condiciones, de tomar esas decisiones, ha aprendido esta lección, y bueno, yo me banco, yo me banco de esto, porque esto es lo que quiero, entonces, estoy segura, que esto que estoy haciendo, esta, este dinero, este tiempo, estos recursos, esta decisión de sacar a esta persona de mi vida, o de, dejar entrar a esta persona de mi vida, es, lo que tiene que ser, eh, y, sabiendo que, desde el momento en que tomás una decisión, hasta el resultado, final, pueden pasar un montón de cosas, eh, y a lo mejor, y que creo que tiene que ver también con esta energía, porque ya no estamos creando como humanos, entonces, acá no hay un, un, dos, tres, cuatro, acá a lo mejor haces un, dos, tres, y del tres te salte hasta el cien, y del cien te fuiste al diez mil, entonces, hay como una cosa cuántica, estamos en un espacio cuántico de creación, eh, que es un poco, bueno, un pasito humano, una decisión humana, un esfuerzo humano, y, toma la catapulta, este estado, era el que veníamos sintiendo, deseando, visualizando, hace, como diez años atrás, y, finalmente, es ahora, por eso, esto no es momento de cobardes, este es momento de, de, de coraje, este es momento de, de, y, de, de estar en ese presente, porque es en ese presente, en donde te va a venir, esa, ese saber que, ahora lo tengo que hacer, ya sin preámbulo, ya sin práctica, no es esto, pum, ya no tengo que practicar, el ser humano procrastina mucho, el ser humano practicaba mucho, bueno, para que voy a practicar, un montón, para entonces decidir, si voy a hacer, voy a escribir, tres borradores de mail, porque, quiero, quiero, quiero controlarlo, quiero asegurarme, que, no, no, sentís que tenés que escribirlo, lo decís, y confías, que va a ser, ahora, porque además no vas a tener otro momento, son como momentos de, claro, claro, es, es, es impresionante, porque es así, es ese momento, y no va a haber otro, a ver, con otra cosa, sí, es, es como, es, me acuerdo, yo en diciembre, en diciembre del año pasado, dije, cuando el, lo divino, te, toque el timbre, tenés que abrir, tenés que estar ahí, y abrir, no, no, no te demores, bueno, y estos, esos momentos son, te están tocando el timbre, abrí, no, pero que no, no estoy lista, que estoy con los ruleros puestos, que no, abrí, es así, no pierdas ese momento, es verdad, es verdad, pero es, es, es así, hay que estar, pero es un ejemplo, nada, te voy a poner un ejemplo, muy chiquito, Ana, me levanté el otro día, miré el día, me levanté temprano, y, eh, el impulso interno, era andar a la plaza, hacer las prácticas de yoga, y volvé, bueno, di media vuelta, volví, viste, me acababa de levantar, qué sé yo, y dije, tenés una orden explícita, interna, que tenés que salir ya, ponete la calza, y andate, y la verdad, estaba esperando en el parque, y en ese lugar, en ese momento, era algo que estaba, que era para mí, así que la verdad que fue impresionante, porque después, viví una, una experiencia, mientras hacía yoga, que no había vivido nunca, entonces, cuando volví, dije, muy bien, felicitado, diez, has cumplido, o sea, esto es lo que yo te decía, de la celebración. Sí, y esa celebración, que no es solamente celebrar eso, sino es, ahí es donde entras en una, como en una pasarela, y la celebración te lleva a otro estado, es como, realmente, hay una expansión, por eso, son esos momentos, que se están como manifestando, estando, de forma muy contundente, para momentos muy claves, en, de, de la vida de cada uno, en donde, ahora, 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 así, ta, ta, pero es, es así, manda el mail ahora, escribile ahora, o, o lo que sea, hay, hay mucho de esa, de esos, de esos encuentros con lo divino, porque sí es, es, lo divino te está diciendo, querés, no sé, lograr, el éxito comercial, bueno, andá dos cuadras, camina, o andate a caminar, o, van a ser como situaciones, así, muy, 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 nada, muy simple, nada, 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 alineado con eso, ¿no? Por eso te digo, el, 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 el humano que dice, no, porque si yo quiero estar en pareja, tengo que ir a un lugar en donde haya gente, o, o tengo que, no sé, anotarme en una app, para conocer gente, o tengo que salir a la noche, porque, ¿de dónde voy a encontrar a alguien? Y a lo mejor no, a lo mejor te dicen, te vas a la verdulería ahora, no, pero ahora no, son las tres, te vas ahora, ahora, necesitas ir a la verdulería, juntas a la verdulería, y qué sé yo, en la verdulería a lo mejor, o conoces a alguien, o, o, conoces a alguien que después te va a presentar a otra persona, pero son esos momentos, es de, de, y bueno, ¿sabes lo que te va a deparar? Literalmente no sabes, estamos en ese momento de, no sabemos lo que se nos va a abrir, entonces, lo mejor que podemos estar, es, es tener esa liviandad, es esa, la, y la liviandad de que, de estar, listo siempre, entonces cuando estás listo siempre, no estás dependiendo de nada, no para que tengo que estar, que para salir a la casa tengo que estar así, 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 o que para hacer esto tengo que estar así, así, no, ahora, es como, y eso requiere coraje, eso requiere mucha, mucho músculo flexible, por eso el masculino, no, que le gusta la forma, y le gusta el orden, y le gusta el control, y le gusta entender, y le gusta saber antes, no es el, no, yo quiero saber cómo va a terminar el partido, antes de jugarlo, ya no va nada de eso, entonces, ahora uno tiene que estar como, preparado, cuando digo preparado, lo que te va a mantener en ese estado de liviandad, y de preparación, es estar envuelto en esa energía de celebración, entonces, porque ahí es donde vas a escuchar el timbre, si no, no lo vas a escuchar, entonces, es como, ok, bueno, entonces suelto esto que estoy haciendo, y voy, entonces, donde uno puede estar como un péndulo sin forzar nada, sin drama, por tener que terminar algo, porque literalmente estamos recreándonos, y realmente es como estar bailando en un salón con vendas, y no sabemos con quién bailamos, y es que bueno, entonces, si no sabemos con quién estamos bailando, disfrutemos el baile, disfrutemos esto, porque la música está divina, y me gusta estar girando, y bueno, a disfrutar, y es como un poco un baile de máscaras, al final, cuando pare la música, te van a sacar la careta, y te vas a dar cuenta que tenés adelante eso que tanto deseabas, es un poco el proceso de creación, y que lo único que se nos pide es entrega, la famosa entrega, que se da cuando uno realmente elige soltar, elige trabajar sus miedos, bueno, todo el trabajo que ya conocemos. Hace rato. Escúchame, Ana, ¿cómo vas con la comunidad? Se está empezando, hace, no son ni tres meses, creo que esta semana se cumplen tres meses, y se está empezando como a dar forma, y creo que vamos a ir trabajando con, cada vez más en esta energía de creación, porque mi comunidad está formada por personas que quieren ser creadores de su vida, cada uno en su diferente lugar, ¿no? Entonces, cada uno con su conciencia, cada uno está realmente en un lugar diferente, pero lo que todos tienen es esta disposición y apertura, esta entrega. Y seguís. Se entrega a no... Quieran entrar ahora, ustedes saben que Ana tiene una comunidad en Closer, donde, bueno, está trabajando esto que dice de la frecuencia de la creación, así que el que quiera participar puede, puede entrar. Sí, sí, en realidad tengo que hacer ahora un video porque no le estuve dando, no estuve promocionando mucho, porque estaba como muy enfocada en gestar, ¿no? En darle como ese primer, primera forma. Pero lo tengo ahí para hacer esta semana, y poder transmitir esta nueva, no nueva, esta recreación y para también ir llamando a más creadores que estén preparados para generar red. Claro. Mi perfil quizá es un poco distinto al tuyo porque yo, yo quiero que se creen la red entre ellos, ¿no? Yo sé que a vos te encanta estar entre ellos. Yo soy más de, no, ustedes se tienen que conocer, es como, a mí me, es como, a mí me gusta verlos como interactuar, entre ellos y que se puedan, hay una parte de lo que yo ofrezco, que es esos espacios, yo ofrezco espacios, yo no los ocupo mucho, yo ofrezco espacios, sobre todo porque en el mundo espiritual, y no digo en el mundo, cuando un ser humano elige despertar, cuando un ser humano elige despertar, pierde mucho, ¿no? Pierde, en realidad, pierde todo lo que no era verdadero, y se vive mucha soledad. Entonces, y como las almas que hemos venido a hacer este trabajo, fuimos como plantadas en lugares muy, muy separados, reencontrarnos, recién ahora estamos empezando a reencontrarnos en grupos afines, de almas afines, entonces, no todo el mundo puede, ha sabido lidiar con esa soledad, con esa distancia, del no encuentro a mi tribu, o del no me siento vinculada, y entonces, parte de lo que, de la red que quiero, que se está gestando en la comunidad, es que estas personas, independientemente de donde estén en su vida, de a lo que se dedican, todos tienen este deseo de ser sus creadores, esta apertura, y estas ganas de compartir desde un lugar sano, en donde no hay competencia, en donde no hay víctimas, nadie se cae encima del otro, todos pueden pasar, todos pueden expresar. Estando en mi comunidad, te aviso, yo empecé, como vos pensás, como vos me dijiste, pero después, fue impresionante lo que fue pasando, porque cada uno fue tomando su lugar, y cada uno habla desde su lugar, entonces, Sí, eso es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, porque sentís realmente que cada uno, se siente creador, dueño de sí mismo, y sobre todo está esa ausencia de víctima, más allá de que se puedan pedir consejos, y contar sus experiencias, esto no quiere decir que todos tengan la vida resuelta, es, cada uno es vulnerable, y se muestra, pero se hacen cargo, nadie está tirándole la vida al otro, y eso creo que va con el tiempo a ir gestando conciencia de base, de una base sólida, decir, bueno, venimos con nuestra humanidad, y yo me reconozco así y así y así, pero me hago cargo de que soy así y así, y no voy a estar salpicándole al otro mi impaciencia, por ejemplo. No hay exclusión, no hay discusión. No, no, no hay discusión, nada, entonces, pero ahora se están, ahora están empezando a animarse, a compartir y a salir, entonces, a mí me gusta ver esa fase embrionaria, porque me parece muy tierna, muy linda, entonces es como que los dejo. Te cuento. Claro. Entonces ya venimos, ya venimos con un ejercicio que es maravilloso. Ahí están poniendo justo, bueno, gracias Mía, que estás poniendo, porque mucha gente está preguntando, Ana, sobre tu comunidad, este, como ya te dije, yo no formo parte, porque no me queda espacio. No, vos tenés que dedicarte a lo tuyo. Quiero decirle a la gente que, a ver, Ana hace, porque yo ahora te voy a preguntar, ¿cómo, cómo llevas el día? Porque quiero saber, tengo la curiosidad, y imagino que no solamente mía, sino de toda la gente, ¿cómo estás, este, transitando? La 3D, la 4D, la 5D, todas las frecuencias que te bajan, en este tiempo, o sea, ¿cómo vivís? Yo quiero saber, Ana, cómo lo haces, porque la verdad es que es, o sea, no me importa nada, así vivo, no me importa nada. Vivo, la verdad que estoy, estoy viviendo, sé que estoy viviendo en varios planos al mismo tiempo, lo sé, a mí me divierte mucho esa vida, me divierte mucho esa exploración, de hecho, voy a cambiar las transmisiones por exploraciones, pero sí soy muy respetuosa de las rutinas, pero cuando hablo de rutinas, hablo del respeto siempre desde mí, entonces yo sé que mis mañanas tienen que ser muy largas, muy tranquilas, tengo que tener ciertas actividades secuenciales, porque a mí me dan armonía, es como si yo me, mi femenino, ¿no? Se despierta, me despierto en mi femenino, entonces, si yo hago un ejercicio físico, o si hago cualquier tipo de actividad, tiene que ser con la, con la nota femenina, desde un lugar femenino, eso a mí me da como calma, y tranquilidad, y es como si eso automáticamente acomoda el resto del día, es como eso para mí es clave, por ejemplo, yo no te puedo hacer a las 8 de la mañana, irme a hacer una clase de crofit, no, porque mi cuerpo, mi cuerpo tiene una energía, que para mantener la armonía, necesito darle quizás yoga, o necesito, o sea, activarlo, pero activarlo desde el respeto, a lo que mi cuerpo necesita en ese momento, entonces, mis mañanas son muy largas, o sea, empiezo muy temprano, pero es un periodo de mi, además mi femenino siempre es muy expansivo, muy largo, si no hay ninguna alteración energética, mi mediodía y primeras horas de la tarde, me puedo dedicar a, ahí viene mi masculino, entonces ahí me activo, y ahí hago lo que tengo que hacer mentalmente, y después, ya me fui de vuelta, ya está, claro, pero siento que esas ventanas, en donde una tiene que trabajar linealmente, van a ser cada vez más acotadas, vamos a estar como mucho más en otros planos, creando y vinculándonos, y creando desde esa celebración, creando desde ese gozo, entonces, es esto, realmente, como vivo, con lo que yo vengo predicando hace tanto, del más con menos, claro, uno de los grandes preceptos que se están cayendo es, uno ya no tiene que trabajar de lunes a viernes, de 9 a 6, o la cantidad de horas que trabajas por día, no está, no es proporcionalmente a tu eficiencia, o tu productividad, porque cuando estamos en otro estado de conexión, esa productividad, esa eficiencia, tiene otra fórmula, es cuántico, entonces cuando uno está en un estado cuántico, realmente logras el más con menos, entonces, mucho de mi día tiene que ser dedicado a la paz, a la tranquilidad, a la contemplación de, no meditar, la contemplación de la vida, yo absorbo permanentemente todo, yo siento, percibo, estoy conectada completamente, y no hago nada, o sea, yo soy lo anti todo, lo anti técnica, lo anti, tengo esa enorme rebeldía, entonces yo, yo desarmo todo, yo desarmo absolutamente todo, y logro, por ejemplo, yo, a veces pasan periodos muy largos, de meses sin meditar, pero, porque yo estoy en estado permanente, de meditación, claro, claro, entonces, no necesito sentarme, prender la velita, ponerme no, no, es como, para mí, todo lo que es forma, y, es como, soy muy rebelde en ese sentido, sí, bueno, pero esos, esos son mis días, y, eh, y creo, ¿no? porque mi esencia es creadora, entonces estoy permanentemente creando, creando, pero espacios. ¿Cómo te arreglás con la 3D, digamos, cómo te arreglás con el supermercado, con lo que, con todo lo que hay que hacer en la 3D? No es algo que me, no está en mi prioridad eso, o sea, cuando, lo tengo que hacer, voy y lo hago, o sea, la 3D no es mi prioridad, eh, sí tengo naturalmente, una, más o sea de que, parece una contradicción, si bien soy rebelde a todo lo que sea una imposición de formas, y, y yo te desarmo, lo que me traes, es decir, esto lo tenés que hacer así, medita, tenés que hacer así, yo te lo desarmo todo, tengo una parte mía de organización, eh, y me gusta, eh, la organización, entonces sí soy muy prolija con, con todo lo que pueda ser más administrativo, de pagar impuestos y esas cosas, como eso, eh, y de hecho, porque es parte de lo que a mí me da, eh, es como, es la, es el reflejo de mis mañanas, de mi, de eso, de esa secuencia de actividades. Eso es lo que te permite estar en la tarde. Eso es lo que te permite estar en la tarde. Sí, claro, entonces, yo tengo eso, eso, pero eso es lo único de 3D, que yo, que yo, eh, necesito, como, tenerlo, pero que es parte ya de, 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 de mi, de mi vida, de mi vida, ahora, eh, todo lo demás, o sea, el supermercado en un piso, o sea, ya no sé qué es un supermercado, eh, porque me fui, eh, tengo todos estos espacios alternativos, y, y yo no sé cómo, pero si yo necesito algo, aparece, o sea, no, lo mismo con las noticias o la actualidad, eh, soy muy consciente de lo que pasa, eh, pero si hay algo que yo, sí, tengo que saber, sí, a mí se me informa, pero yo no voy a buscarlo, entonces yo no le odiar, yo no, nada, entonces, eh, si hay alguna, incluso hasta, eh, cuestiones bien técnicas, si hay alguna, normativa de AFIP, o algún vencimiento que tengo que saber, por algún lado, me entero y me lo avisan, yo, no voy a estar ahí, poniendo de mi energía, perdiendo el tiempo, eh, porque la 3D es estrés, yo tengo claro que tengo que estar del otro lado, entonces, no, no tengo, tengo emisarios, ¿no? yo, yo no, por eso para mí es, y le digo, es como, es la, y se nos fue, la verdad salgo a la calle, y para mí es, ver una película vieja, y digo, ah, es como esto, eh, para mí son, realmente, es como veo a las personas, y es como extra, ¿en dónde me detengo? Y me detengo en el canto del pájaro, veo el, o sea, veo la belleza en la, en la, en la ciudad, pero este, abro espacios, mi, mi función es abrir espacios, entonces estoy, con los pies súper en la tierra, porque soy, tengo, tengo mucho, sí, mucho aquí ahora, ¿no? No soy nada volada, pero tengo, tengo ese andamiaje, de rutina necesario, que siempre igual me tiene que generar, siempre lo tengo que llevar a un lugar de, de armonía, o sea, o, o, cuando tengo que hacer los impuestos, agradezco, poder contribuir al país, trato de decir que esto no llegue en manos de los corruptos, pero bueno, trato de que esto, sí, trato de poner eso divino en todo lo que hago, y eso hace que mis días sean sumamente livianos, no, sí, no, por eso, para mí, no, no, no me altero con, yo, pero también porque yo elijo, yo elegí, este año me la hicieron muy fácil, han puesto tantas restricciones, restricciones a todos lados, por ejemplo, en el gimnasio me guía y de baja, porque yo no voy a tomar un tuno, no voy a hacer con barbijo, no me voy a estar poniendo en, caminando por las marcas que vos me digas, y no puedo salir del rectángulo en donde estoy, o sea, no, entonces es como, es como, realmente para personas que son, para los libres, nos la han hecho súper fácil, y nos han abierto el campo para crear, y encontrar también, espacios que sí te permiten esa libertad, donde sí, nos olvidaron de su humanidad, entonces, yo no, y eso sí, más allá de esa rutina, porque yo soy cambio permanente, cambio constantemente, cambio, pero no hay separación entre, la Ana que hace un live, y habla a nivel energético, y la que va a pagar un impuesto, no hay ningún, no hay dos Anas, soy exactamente la misma, y vivo en la misma banda de frecuencia, hago exactamente lo mismo, entonces eso me hace, me permite a mí, que yo me pueda, pueda fluir más fácil, claro, imaginate, sí, lo que sí, obviamente, tengo que ser, siempre soy muy, muy consciente de, del tiempo, de, de soledad, me encanta estar sola, pero, porque yo lo necesito, porque como yo absorbo, y todo lo que yo absorbo, lo creo, porque yo soy como un, 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 una, yo soy como un copy paste, yo me imprimo, yo, se me imprimen a mí las, las realidades, y la gesto, entonces yo necesito, y además me, ahora ya no tanto, pero antes me agotaba mucho, toda la exposición, ahora ya no, pero, ahora que estoy en esta fase, de querer, de celebrar, y de querer crear, estos nuevos espacios, necesito, esos tiempos, en, en mi, en mi casa, en donde, sé que es la energía, y además en mi casa, imagínate, está ya, creada, con toda la energía, de creación, entonces, sí, es como un, estoy acá, y es un, es un gran útero, claro, claro, es un gran útero, yo creo que el que entra, eh, sale, ya mareado de, solamente por haber entrado, pero, pero esa es, en mi vida, es súper simple, no hago absolutamente nada, eh, nada distinto, eh, de, de, de lo que cualquier otra persona, puede hacer, lo que sí no hago, no me estreso, o sea, eso creo que puede ser, la gran diferencia entre otros, eh, o sea, no me, no me estreso, eh, no, Ana, ¿qué talleres nuevos vas a hacer? ¿podés contarnos, o todavía no sabés nada? No, 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 sí, los iba a avisar mañana probablemente, eh, en realidad, uno de los grandes cambios es, la transmisión de, del, de, las transmisiones de noviembre, Madre Infernal y Genoma de Dragón, fueron mis últimas transmisiones, después de, seis, cinco, seis años de dar transmisiones, esta fue la última, están todas disponibles igual, para todos los que quieran hacer las iniciaciones, pero, la, la, la forma, de, eh, transmitir, que, lo que yo hacía en las transmisiones era abrir espacios, eh, se terminó, y ahora me toca, porque esos espacios ya fueron abiertos, los espacios, eh, y sobre todo este espacio embrionario, que lo voy a estar explicando, eh, después, que es donde uno puede gestar, el espacio de creación se abrió, eh, voy a estar cambiando, la, la palabra, transmisión, por exploración, en donde, lo que yo voy a estar haciendo en las transmisiones, en vez de estar relatando, y abriéndote el espacio, como ese espacio ya está abierto, lo que yo voy a hacer es sostener el espacio, que está abierto, y cada uno va a tener que explorarse en ese espacio, es completamente diferente, porque en las transmisiones, ¿qué solía pasar? cuando alguien recibía y se empezaba a abrir el espacio, era muy común que se quedaran dormidos, a veces, porque la misma energía, eh, era el impacto de esa nueva energía que entraba en tu cuerpo, y entonces generaba una alquimia, entre, como vos estabas, y la nueva sintonización, y que a veces, eh, literalmente te agotaba, se agotaba energéticamente, y se dormían, y no escuchaban nada, recibían todo, pero bueno, ese era el proceso alquímico de abrir un espacio dentro de uno y de tu conciencia. En este caso, no vas a poder quedarte dormido, porque si no, no vas a estar explorando nada, explorando nada, son exploraciones, y en donde, al entrar en esos espacios, en ese espacio de creación, probablemente voy a estar creando dos, van a ser tres exploraciones por mes, pero dos van a tener, van a ser, una exploración va a ser la exploración con la unión divina, y otra va a ser la del estado profundo de relajación, en donde, porque son las dos condiciones básicas para poder crear de forma divina, entonces, cada uno va a estar, en esas dos, la forma mía de sostener va a ser igual, va a haber una vibración diferente, voy a mencionar quizá la del estado profundo, porque está relacionada directamente con el estrés, el estrés celular, que todos llevamos, y entonces, yo te voy a estar llevando, pero la guía es tuya, yo simplemente te genero ese espacio, para que vos te explores, para que vos te sientas, para que vos te percibas, para que vos te, y te generes, sanación instantánea, es como, es un, realmente es un espacio cuántico, alquímico, por eso uno va a tener que estar despierto, y las exploraciones van a durar entre 60 a 90 minutos, y pongo ese margen, yo lo voy a cortar a los 90 minutos, pero es posible que por la exploración de uno, quizá uno dice, no, ya está, una hora es mucho, no aguanto más, me retiro del espacio, entonces va a haber como mucho empoderamiento, y mucha autonomía, ¿no? a lo largo del mes, y voy a estar sosteniendo esas dos exploraciones, la de la unión con lo divino, y con ese estado de profundo de relajación, probablemente un tiempo, porque hay un montón de, de sustratos en cada uno, son mundos, y lleva, lleva tiempo, realmente lleva tiempo, el proceso de unión divina, lleva tiempo, el sanar, y liberar, morir, y recrearte, sin el estrés, sin la ansiedad, sin, sin, y darse cuenta de cuánto estrés estabas cargando a todo nivel, sin darte cuenta, entonces eso lleva como, procesos, son procesos un poco más, profundos, más largos, obviamente, yo esto lo hice, siempre, obviamente hago, y después me doy cuenta que es lo que les estaba haciendo, pero en Madres Infernales, si te acordás, la primera parte fue, con Hermes, que nos dejaba en las puertas de, el infierno, literalmente, eso es lo que yo voy a hacer, yo soy esa psicopompa, ese Hermes, que en esa exploración, te llevo hacia esa entrada, de ese espacio, y luego, cada uno empieza a explorar ese espacio, y ahí es donde ocurre esa alquimia, esa magia, ese reencuentro, ese proceso, pero es uno, entonces, quizá en estas exploraciones, uno va a tener que estar, con su vaso de agua, con su libreta, tomando notas, respirando, y midiéndose el tiempo, sobre decir, bueno, no pude aguantar más que 45 minutos, y esta fue mi exploración, 45 minutos, aunque yo alargue el tiempo hasta 90, es como cada uno con su experiencia, por eso es completamente nuevo, y a mí me da mucha, me entusiasma mucho, siento como mucho entusiasmo, porque primero es algo absolutamente nuevo, es una aventura para mí, es un desafío, porque realmente yo me corro del lugar en el que estaba, los corro a ustedes también del lugar en el que estaban, porque lo mío era un poco, las transmisiones es, bueno, me siento, ya sé cómo son, me voy a dormir, y eran muy relajantes, son muy estimuladoras, pero te lo hacía yo, yo te abría el espacio, ahora el espacio está abierto, y tenés que ir vos, y meterte en ese espacio, y ver que te encontrás, pero todo va a ser como muy, al ser cuántico, la sanación, y todo lo que tengas que integrar, va a ser como, casi ni te das cuenta, entonces, lo vas a sentir con el cansancio, vas a sentirlo diciendo, bueno, ya está, ya llegué, ya me llené, de esto por hoy, y ahí es donde uno se va a retirar, es como, es como, estar recibiendo cualquier estímulo, cualquier, una sesión de, no sé si rating, pero, estar, no sé, ponerle una cama de amatistas, y estás tirada ahí, y ya empezás a sentir que, que ya estás cargando, y decir, no, ahora me tengo que bajar, porque ya llegué a mi tope, entonces, eso va a ser como, una experiencia diferente, en donde, no es el encuentro con tu sombra, no, eso es, no, esto, esto es, la cosa, integración, y sanación, y, es pasar el ciclo, de muerte, de vida, muerte, renacer, todo, al mismo tiempo, entonces, es como, obviamente la entrega, obviamente, la, es un nivel de conciencia, quizá más elevado, no, para, es otro nivel, y que lo están pidiendo, están pidiendo, eso, y, y yo ya no puedo, o sea, yo como sé que abrí, el espacio que tenía que abrir, ahora, pasan ustedes, exploren, y después si ya había un tercer grupo, que va a ser con la misma temática de exploración, pero para los que hicieron, Genoma Dragón y Madres Infernales, y que están, especialmente Genoma Dragón, que habló todo sobre la reconstrucción del ciclo femenino, y que tiene que ver mucho con esto de la energía del parto, que tiene que ver con la partenogénesis, entonces voy a estar haciendo esa exploración exclusivamente para los que sienten que está alineado con su llamado a explorar esa temática, acá no hay turistas, o sea, es como solamente para los que están alineados y ya sienten, porque han hecho ese trabajo conmigo, entonces nos vamos a meter a explorar en esos mundos, pero con, de vuelta, ellos mismos descubriendo cada uno su propia realidad y recreándose, es un poco como tener la sensación de ser de vuelta, de ser tu creador, de ser lo creado, y de no perder el gozo, de no perder el proceso de la magia, de la creación, de lo divino, entonces creo que puede ser hacer una experiencia muy linda y muy potente, ya, diciembre, no, este mes. Ok, fantástico, bueno, para la gente que estuvo preguntando sobre tu closer, que se comuniquen con vos, Ana, que te manden un mensaje, ¿no? En el blog, sí, en el blog está, hay un apartado que dice comunidad, y ahí está el detalle. Ok, perfecto, bueno, Gise, cualquier cosa le preguntás a Ana, si ella contesta todo, así que cualquier cosa. A veces me demoro en contestar, pero contesto. Contestás rapidísimo, ¿no? En serio, para todo lo que haces, contestás rapidísimo. A veces, a veces no puedo, a veces miro la pantalla y digo, no, no puedo, no puedo, no, no, a veces no, simplemente, no es día de contestar mails. Hoy, hoy, a lo mejor sí, hoy sí, pero hay días que simplemente, no puedo. Sí, sí, es, el blog la buscan, la buscan a, pones Ana o Tone y te va a salir todo ahí de Ana, todo, todo te sale, es fácil, ¿eh? Está bien, Mila lo está poniendo, Mila está poniendo, Mila ha sido un saludo. Ay, gracias. Así que, bueno, House of Alcance, ¿qué es? Y bueno, ahí siguen poniendo, divinos todos han sido súper colaboradores hoy. Sí, la energía va cambiando, life by life se siente, ¿eh? Como, todo va, tomando efervescencia, está bueno. Sí, por supuesto, sí, vamos a estar cada vez más, más livianos. totalmente, sí, a nivel de físico también, este, bueno, esto es parte de mi, de mi nueva, de mi nuevo camino, trabajar la, la mutación al nuevo cuerpo humano, por eso, por eso me voy a estar como corriendo cada vez más de lo meramente espiritual, y voy a empezar a hablar como más científico, no científico, pero es a dedicarme más a la biología y al cambio literalmente en el cuerpo físico, porque los cambios que se vienen, somos los X-Men, ¿no? Yo voy a estar haciendo el pasaje entre el ser humano y el X-Man, entonces es, este es un camino que se me abre largo, pero esa es la guía mía. Sí, divino. Bueno, gracias Ana, siempre por todo, por acompañarnos en esta transmutación que estamos viviendo, que es feroz, es infernal, como yo he tomado a las madres infernales, nunca me he sentido tan identificada, este, a partir de ahí he dicho, soy una, soy un infernal. Sí, es que hay que traer esas frecuencias, porque literal es, es, no, el vocabulario políticamente correcto nos queda corto, no, hay que como no tener miedo a usar esos términos, y a definirse con ese poder, porque el poder divino es infernal, es, sí. Sí, así que la verdad que te lo agradezco, porque nunca me sentí tan, y hay algo que no te dije en el último, en el último que tomamos, los que tomamos, la de las diosas, infernales, que te acordás que entré tarde, entré, tomé todo lo que tenía que tomar, en cinco minutos, y bajé, dije, no puedo creer, te dije, nunca viví un estado de tanta felicidad, entrando a tu, a tu, a tu taller, o a tu ser, en cinco minutos. Bueno, ese es el espacio, entraste a ese espacio, te lo chupaste todo, y así quedaste, bueno, esos espacios, están abiertos, esa transmisión fue, que fue la última de Nadres Infernales, yo el espacio, pero fue contundente, porque todos sintieron el cambio, todos sintieron ese, ese nuevo estado, ese estoy en otro lugar, algunos no sabían bien dónde, pero sintieron el, el click interno, y, y fue contundente, realmente fue contundente. Mira, es más, te lo nombré ahora, y entró otra frecuencia, ya me están zumbando los oídos, como, como verás, es una frecuencia que me encanta. Sí, es que es, sí, es tu frecuencia, sí, es nuestra frecuencia, pero es, bueno, ese es el, ese es el verdadero inframundo, ese es el infierno, está lleno de poder, de magia, de creación, de amor, de luz, de, es un poder, no está rebajado ese poder, es poder concentrado, es maravilloso. Increíble. Y eso es lo que ha estado cerrado, y bloqueado, a la humanidad, por tanto, tanto, tanto tiempo. Sí, sí, es impresionante, es impresionante. Así que, bueno, este, bueno, gracias por todo, porque la verdad que atravesar todo lo que venimos atravesando, con todo lo que nos, nos transmitís, nos transmitiste este tiempo, fue de gran ayuda, de gran, de gran ayuda. Me alegro. En serio, así que muchísimas gracias por esto que nos das, ¿eh? Este, así que, bueno, gracias, Ana, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hoy te volvimos más, en tu, en tu parte, este, cotidiana. Sí, no, pero está bien, lo pude compartir, esto es parte también de la celebración, de compartirlo. Pero, sí, yo, yo no me muestro, este, yo no, yo no, no tengo ese, esa necesidad de, de mostrarme, por eso, a pesar de ser leonina, pero, eh, hasta me da como, desde mi lado más, quizás más, galáctico, mira con curiosidad y dicen, ¿realmente les interesa saber mi rutina? Es como, sí, sí, pero, por supuesto, pero la, la comparto, no tengo ningún problema. Pero, te lo preguntamos con, con el amor. Sí, está perfecto. Está perfecto. A mí me da simplemente, la, la gracia de, algo tan simple como, bueno, sí, tengan, esto, es como, me parece hasta divertido, nada más divertido. algo que me encantaría experimentar algún día, es verte en la veterinaria con Aloha, eso debe ser, debe ser un show, un show, un show total. Aloha, Aloha en la veterinaria, tiene su ficha que dice, muerde. Upa. porque las pocas veces que la llevé a la veterinaria, la llevé en estados de, en sus estados más graves de ascensión, hasta que yo terminé de, de poder entender, ¿no? Qué le pasaba. Por suerte la veterinaria, es como yo, o sea, caí en muy buenas manos, eh, pero la mordió, o sea, Aloha, ustedes, o sea, ustedes no conocen Aloha cuando entra en esos estados, y realmente, claro, muerde, muerde, ¿por qué? porque recibe la emisión solar, le afecta fuertemente en el cerebro, y es como si estuviese con electricidad, y entonces necesita un mordillo, necesita donde descargar, y descarga, descarga donde está. No tenemos tiempo, porque hemos hecho un vivo larguísimo, pero algún día sí me gustaría hablar del tema de los animales, que yo lo estoy, y yo lo pensé, yo lo pensé esta semana, dije, yo tendría que hablar de los animales, de hecho lo iba a hacer a raíz de ayer y hoy con Aloha, sí, me parece importante. Hay mucho animal en la calle, que veo que el padre o la madre humana van en cualquiera, y el perro está en plena presencia de cosas muy fuertes, y bueno, y a mí me toca ahí, y por ahí me doy cuenta, lo paro, paro al dueño, con cualquier taradez, y estoy asistiendo al animal. Sí, yo sentí la necesidad de hablar de las mascotas, sí, de los animales, especialmente el perro y gato. es impresionante, o sea, si uno realmente empieza a observar a todos en la calle, es fuertísimo lo que ves. Sí, 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 están con un movimiento muy fuerte, bueno, yo quizá percibo más gatos, hay mucho gato que se está perdiendo últimamente, cantidad, y yo no sé si es por distracción de los humanos, o porque los gatos se tienen que ir, pero, yo, es infernal la cantidad de gatos que se están perdiendo, de hecho, bueno, los socorristas están colapsados. Yo creo que es un dolor acá en la mama izquierda, mira vos. Sí, bueno, es que los gatos es la energía materna. Claro. Es energía felina de la energía materna. Se están perdiendo muchísimos, sí, y probablemente empiecen a sentir cada vez más estos, los síntomas de ascensión. Yo iba a hablar de la importancia de la alimentación natural, dejar de darles balanceado. ¿Habramos? ¿Sí? ¿O lo hacés vos sola? No, pues arreglemos, sí, sí, no, 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 porque está bueno, no, no sé, este, a mí me ayuda a hacer, hacer un, un teta-tet, porque me, la información sale sola. Sola estoy yo pensando. Claro. Entonces sí, después, después arreglamos, así. Bueno, sí, es muy importante el tema de las mascotas. Qué bueno que te dije que se me vino así. Buenísimo. Bueno, las mascotas están necesitando que las escuchen, por favor. De verdad. Muy pesadas con Ana. Viste que yo tengo a Amelie que partió este año, pero Amelie me habla. Sí, ya sé. Todos. Sí. Impresionante. Yo salgo a la calle y digo, ya no, o sea, no es en casa, esa es en todos lados. Bueno, hacemos el live con ella también. Ahí está. Salud. Bueno, beso grande a todos. Gracias. Buena linda noche, bendiciones y besos. Que está muy bien. Gracias. gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video